Nosotros somos Los Panchos Llevando a la ilusión de vacío Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre está Mi dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y hoy me cansaré de bendecir Tanta dulzura Tus besos se llegaron a volver Aquí en mi boca Llenando a la ilusión de vacío Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre está Mi dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero Y hoy me cansaré de bendecir Tanta dulzura Y hoy me cansaré de bendecir Tanta dulzura Y hoy me cansaré de bendecir Tanta dulzura Tanta dulzura Yo soy yo jurar ante un altar Mi amor Y hoy me cansaré de bendecir Tanta dulzura Y hoy me cansaré de bendecir Tanta dulzura Y hoy me cansaré de bendecir Tanta dulzura Igualmente hay que escucharnos acá adelante todos Vénganse acá adelante para que los puedan ver mejor ¿Qué se siente escuchando el público, señor, gritar así? La verdad, la verdad, la emoción nunca termina Por más que pasen los días de las semanas Ese cariño que, tan desprendimiento que tienen de sus corazones Nos hacen sentir, la verdad, halagados Como en el mejor de los lugares de la vida, ¿verdad? Muchas gracias El público ya dio su veredicto Pero es turno del jurado Mari Carmen ¿Y qué pasó? Ella es una tonta Me corta todo el momento feeling Me encantó su presentación Creo que han llegado a movernos Ese lado sensible Muy linda interpretación Excelente cambio Esta canción ya la han cantado antes, ¿verdad? Pero ahora Ha tenido un cambio ahí en la En las paradas musicales que han hecho Que me ha encantado Y los felicito Si son los Panchos Siempre, siempre atendiendo El sano consejo de nuestro distinguido jurado Que nos hace una recomendación Y un detalle más Le da, como dice Mari Carmen Un feeling especial Un feeling especial Feeling Que Mari ha comentado que tú le robas ¿Qué pasa? Me mata ¿Qué pasó? Estoy atenta Y me dice Mira si tengo algo en las muelas Estamos todos emocionados Conectados Con el arte de estos caballeros Y aparece pues aquí el comentario vándalo Es verdad Es que me debo al público Es el clavo El clavo que tienes ahí El clavo que te encantaría martillar 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 Y lo dejó sin palabras Alarma, mira No sabes ni que decir Hay que, hay que, por todos lados Hay que tener maris Muy bien Es que así es, hace Uno nunca sabe Uno nunca sabe Gracias por Me voy a sumar esta vez A la barra que ha acompañado Si son los panchos ¡Si son los panchos! 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 Por ambos Ponme bien la florcita Parezco un carro alegórico Por favor ¿Quién está el director? ¿Quién está el director? ¿Quién está el director de... De... Pepe... Pepe... Pepe o Trillo Por favor Tú y yo que tenemos el mismo peso Ponchame más lejos, ¿ya? ¡Caramba! O la... Creo que la papá no lo deja ponchar bien Muy bien Un beso para Pepe Pepito Trillo Que lo conozco años Fundador casi de Frecuencia Latina Muy bien A mí me he tirado maíz a... Volviendo... No, no, no ¿A mí me tiraste maízito? No, jamás ¡Ay, ah! Puede ser mi padre Pepe Trillo Mentira, por favor Volviendo a los panchos Excelente presentación Impecable Ya no sé si son los Pachos o los Toribianitos Han venido lindos los tres Muy buena presentación Técnicamente creo que ya la tienen Ni siquiera he escrito nada porque No sé qué decirles porque son extraordinarios En verdad Felicitaciones a los tres Y también A la... A la tuna que los acompaña, ¿no? Los acompaña en... En las maracas En... En el bajo también Creo que ellos... Realza su presentación Gracias, Katia Fernando ¿Qué tal, Karencita? ¿Cómo ha estado? Buenas noches Buenas noches ¿La familia bien por casa? Sí, felizmente, creciendo, ¿no? Qué bueno, gracias Tu comentario, por favor Con respecto al trío Los Panchos La verdad que Un trío como esto no había visto hace mucho tiempo En verdad, muy conectados Muy conectados en el trío de voces En el trío de voces Se nota que ha habido mucho ensayo Ni siquiera se miraban Sentían ustedes Todo el amor Toda la dulzura Cantando Y quiero felicitarlo a Papá Pancho Porque ahí yo observé Y me fijé mucho En que usted Se nota de que ha tenido también un ensayo Viendo la voz del original Y ensayando muy bien Ahora se ha parecido muchísimo más ¡Cantó el amor! Gracias, Fernando Ricardo Morán Creo que Y lo voy a decir con toda sinceridad En la primera frase A mí me arrancaron lágrimas En la primera Hay algo que han hecho Esta canción siempre me gustó Desde la vez pasada Que la interpretaron Pero algo han hecho ahí en las armonías Han metido unas paradas En algunos otros lugares Que contribuyen a la interpretación Es difícil interpretar cuando son tres Y han encontrado la forma Al ser ensamblado Se nota que están yendo a clases Se nota que están siguiendo indicaciones Se nota que están ensayando Este nivel de afiatamiento De coordinación En el fraseo entre los tres No se consigue de la noche a la mañana Son años Y se nota el resultado Y más que una excelente invitación Que de por sí lo es Hoy día ustedes A mí en particular Me han conmovido Y me han emocionado muchísimo Hasta que Katia cortó todo Por supuesto Pero estaba yo muy emocionado Gracias Ricardo Si son los pachos Quédense conmigo ¿Por qué? Ay, ay, ay Prepárense Hoy día Cuatro se van a sentencia Pero vienen Ricky Martin Y Romeo Santos Aquí en Yo Soy Campeón de Campeones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!